Estamos comiendo acá con Ramiro, acá en La Chifa, en Lima, en el medio... En Renato, digo, Renato, Renato Díaz, que compró un celular recién. Habla, para la que tiene. Hola, ¿qué tal? Hola, un saludo bien grande para mis hermanos argentinos y les deseo que todo les vaya bien y que las metas que emprendan pasan con bastante responsabilidad, paciencia y optimismo para que nunca acabe su poder. Suerte, chicos. Muy bien, acá habló mi amigo Ramiro, el nutricionista médico. Renato. Renato, digo, la tengo en Ramiro. Y es para todos ustedes. Acá estamos comiendo, mirá que lo voy. Ahora vamos a comer algo rico. A ver, a ver cómo betuna todo. Mirá cómo betuna todo, impresionante. Qué brillo que sale, impresionante. Me acasé loco. ¿Ya ves? Mira. Sale húmedo. Bien, amiga, me atiende, por favor. Arroz, ¿no? Me da un poco. Me da un poco. El menú, chapa con... No. Un poco con verduras. ¿Cómo es eso? Con verduras y... Arroz con verduras. Arroz con verduras, nada más. Arroz con verduras. Un pollo. ¿Y después? Un pollo con verduras. Un pollo. Quiero ir con sopa como estar frito. Si, si. ¿Está frito con sopa o...? ¿Con sopa o...? Una de las sopas. Vamos a tomar la sopita ahora. Riquísima la sopita. Acá está aquí. Eso pica, pica que da calambre. Ojo, ojo, que pica. Bueno, pues seguimos.